Hola, hola, ¿cómo estás? Aquí Daniel Zambrano y el día de hoy vamos a hablar un poquito de Tesla en el perimercado. Qué pena, están requemados por el clima de hace unos días. Pero bueno, no es el caso, vamos a empezar. Hombre, Tesla en gráfico de un día, rápidamente, recapitalización. Hemos visto que Tesla prácticamente en los últimos días ha venido cayendo, literal, ya unos 3, 4, 5 días consecutivos. 5 días consecutivos, representando una caída de nada más y nada menos de casi un 10%. La última vez que vimos una caída consecutiva de 5 días, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue? 1, 2, 3, 4, 5 días consecutivos. Realmente no encuentro tan fácil ver 5 días consecutivos. La caída, por ejemplo, de inicios de, o sea, a finales del 2022 podría remotarme a esa caída. Que ahí sí fue una caída de 4, 6, 7 días consecutivos que fue esta caída. En la cual la acción de Tesla retrocedió en esos 7 días consecutivos cerca de, espérate, días consecutivos negativos fueron acá, desde acá. En esos 7 días, en esos 7 días un 32%. Bueno, entonces, 5 días consecutivos cayendo después de tocar esa tendencia bajista. Ya perdimos completamente la tendencia alcista azul, que era a partir del rebote del canal bajista. Ya recuperamos otra vez el canal bajista. Esta era la tendencia azul. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando en este punto? Y qué es lo que yo esperaría que... ¿Cuáles son las próximas barreras, por así decirlo? Para que Tesla dejara de caer. Nuevamente, pues, reitero, el suelo de los 230 dólares es importante. El suelo de los 230 dólares, voy a estar pendiente de este suelo, ¿de acuerdo? El suelo de los 230 dólares. Voy a estar pendiente, porque para mí es el que tiene posibilidades de intentar frenar esta caída, dado que ya en el premercado de la acción se encuentra en 235 dólares. Es decir, que ya, pues, viene cayendo en el premercado de la acción. Si esto no lo frena, ya estaríamos hablando de niveles de aproximadamente 224 dólares. O, en el peor de los casos, bueno, no el peor, pero tal vez, sí, o sea, esperaría que buscara los 230 dólares. Si no, esperaría ver qué pasaría en los 224 dólares. En el peor de los casos, ya después de eso, buscaría la parte inferior de este canal bajista. Y ya en el peor, peor de los casos, en mi criterio, bueno, siempre se puede poner peor. Es la línea de tendencia azul, que, pues, está debajo de todo, ¿no? O sea, esa línea de tendencia azul. Que, bueno, que ya tiene, que data aproximadamente del 2019. Entonces, pues, bueno. De un segundo. Le estoy apuntando, ojalá, el rebote de los 230 dólares. Ojalá que sea así. Vamos a ver qué sucede. Voy a poner el gráfico de una hora rápidamente. Gráfico de Tesla de una hora rápidamente. Voy a borrar esta tendencia del cista azul. Para no tener tanta cuestión. Ya se perdió esa tendencia del cista azul. Voy a borrar este triángulo. Voy a borrar varias cosas para tenerlo más claro. Listo, perfecto. Listo. Entonces, bueno. En un punto de ayer pensábamos que se estaba recuperando y romper la tendencia o micro tendencia bajista, que era esta. Pero no. Siguió cayendo en el aftermarket. En el premercado sigue cayendo. Y entonces, en este caso, pues, debemos ajustar un poquito esta tendencia así. Voy a ajustar así. Con ese... Con esa subidita que tuvo. Ya lo ajustamos. Vamos a ver qué pasa. Esto se va a definir de próximamente esta semana o inicios de la próxima semana. Que si sostiene los 230 dólares o no. Hay que recordar que la acción ha respetado o ha intentado respetar los 230 dólares desde mediados de noviembre. Ojalá tengamos el chance de poder respetar los 230 dólares. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Si lo respeta, sería fantástico, de verdad. Porque si no lo respeta, pues es que nos veríamos... Bueno, yo digo que 220 y tantos dólares, pero es que... Pues... Comienza a coger y coger y coger. Más cancha la caída, entonces eso no está tan bueno. Realmente. Un segundito. Bueno. Naturalmente, pues todo esto que usted está hablando es un enfoque a corto plazo. Si es a largo plazo, la historia cambia mucho. Si es a largo plazo, pues efectivamente... Si puedes comprar, pues... Ahí tú decides cuándo. Si tu perspectiva es a largo plazo, no se va a afectar tanto por esto. ¿De acuerdo? Pero si estamos hablando a corto plazo, intentar comprar a un buen precio, tal vez para también acumular a largo plazo, pues bueno, vaya y venga. Vaya y venga aquí. Sale la pena hacer todo este ejercicio. Quisiera saber qué opinas. Si llega a caer a los 230 dólares y rebota, o si nos vemos más abajo. Realmente yo no lo sé, pero pues tal vez tú tengas una idea interesante. Si lo quieres compartir en los comentarios, pues compartes. Lo que debemos ver es efectivamente un rompimiento bueno de esta tendencia bajista. Que ya se generó a partir del 28 de diciembre. Naturalmente, pues eso viene muy de la mano con el resto del mercado. Dado que el S&P 500 y el Nasdaq y todos están cayendo. Pues tendríamos que analizar el Nasdaq, el S&P 500 y esto. Pero bueno, no sé si ya nos da el tiempo realmente. Aquí ya limpié esto, ya limpié esto. Ya limpié gran parte de lo que estábamos viendo. Bueno. Dame un momentito. ¿Por qué no me aparecía la imagen en la otra parte? Pero bueno. Espero te haya gustado este video. Un like siempre ayuda mucho. Esperemos que Tesla responda en los próximos días. Rompiendo esa microtendencia bajista. Pero todo puede pasar. Si estás invirtiendo a corto plazo en Tesla. Recuerda que no puedes leer el futuro. Aprende a poner límites. Stops. Si quieres aprender más de eso. Hay un enlace en la descripción de este video. De WhatsApp. Para aprender a invertir en bolsa. En tres pasos. Si quieres más información de entrenamientos más avanzados. En el grupo que te unas. Buscas a administrar lo que soy yo. Y me escribes. Y listo. Un fuerte abrazo. Hasta luego.